¿Ya se aburrieron o que? Bueno, la siguiente canción para nosotros es muy importante porque es nuestro primer sencillo del disco empezado de cero y esto es Inalcanzable ¡Suscríbete al canal! Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable 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 ¿Por qué no te sé feliz? Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable ¿Cómo es que ya tan distante? Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Un amor que es imposible Un amor que es imposible Un fuego que no es imposible Un fuego que no hace Te lo has vuelto inalcanzable 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 ¡Gracias!